Luchamos también en la memoria de quienes hemos visto y caído en manos de la violencia de los grupos terroristas. La toma de TC Televisión no fue únicamente una advertencia, fue la señal clara de que los terroristas pretendían desestabilizar al gobierno y a la democracia. Pero la Policía Nacional, con total profesionalismo, neutralizó la amenaza sin perder ni una sola vida de los civiles que fueron retenidos por los criminales. En esos días, además de los trabajadores secuestrados en el canal, que tenían sus vidas amenazadas en transmisión de televisión a nivel nacional, había 15 cárceles tomadas por los narcoterroristas, que mantenían retenidos a cerca de 200 guías y servidores penitenciarios. Ahora, gracias al Decreto 111 y al trabajo profesional de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el país va por el camino correcto. Las muertes violentas han tenido una disminución significativa, sobre todo en las zonas más conflictivas del país.